A ver, buenas noches, me llamo André Nicolás de Arquís Guardia y soy drogadicto, soy drogodependiente. Yo consumo cocaína, consumo píldoras, un fármaco que se llama zopiclona que es sumamente adictivo, que te lo venden sin receta, es como de las benzocepinas, lo más avanzado, consumo ojo de coca, soy alcohólico, me inyecto morfina, bueno, consumo otro tipo de drogas. Quiero dar este mensaje para que la gente que está comenzando en esto, si no cometa en mis errores, porque un comienzo pensamos que vamos a poder con eso, pero cuando llega la parte donde te das cuenta que ya no puedes, eres un esclavo, cuando te vas a dar cuenta ya va a ser muy tarde. ¿Cómo empezaste? Yo empecé fumando marihuana a los 15 años, claro, mi padre dijo, ah no, marihuana inofensiva, no daña, le tira a la puerta al infierno, la marihuana te crea una cosa que se llama síndrome amortivacional, que es la granula pineal y te genera la flojera, no te da ganas de hacer nada y te generas hábito de ser vicioso, quiero hacer esto, primero una fumadita, quiero hacer esto, otra fumadita, llegó un punto donde la marihuana ya no me hacía nada, entonces empecé a experimentar, comencé con las píldoras, las benzodiazepinas, me dejaban loco y todo, de ahí comencé con mi cruz, la cocaína, empecé a inhalar y mi vida se fue a la mierda, aún comienzo para allá jodita, no, no puedo controlar, me sentía increíble todo, vienen los nervios, viene el abuso y de ahí llega el punto donde que pasaba ya, mi padre salía, volvía, ya no había living, comieron cocina, empecé a vaciar mi casa, tienen miles de centros de rehabilitación, yo salía, volvía, he tratado de salir, lastimosamente ya muy tarde, cuando ya mi situación ya estaba muy mal, el momento que yo cuando no consumo mis drogas, los primeros síntomas, llegan mediodía, me comienzan los temblores, llegan a las cuantas de la tarde, me quiero golpear, llegan la noche ya, la histeria, la raquia, el dolor muscular, es algo que no te permite yo, no sé qué hacer, tú quieres pero ya no puedes, quiero, yo no puedo, no puedo porque mi cerebro, que realmente te lo explico, por ejemplo con la cocaína, que hace la cocaína, hay una hormona en el cuerpo que se llama dopamina, es la hormona del placer, lo que te da es sentir bienestar, se desregula tus sentimientos, sentirte bien, todo, la cocaína lo que hace es botar chorros gigantes de esa hormona para que sientas ese placer que nos envice a los drogadictos, bueno, resulta que cuando ya contrae la dependencia de tu cerebro, ya no puede producir sin cocaína, entonces ni sobrio ni droga puede vivir feliz, porque cuando estás sobrio, no produce, entras en y lo primer síntoma de un cocaína o la histeria, te va a destruir todo y no sabes ni por qué estás enojado, te vienen los nervios de la paranoia, comienzas con las píldoras y el alcohol a mezclar cocaína con píldoras y alcohol, y ahí donde vas a descubrir ya los dolores musculares, los temblores, va a llegar un punto de tuya y vas a querer dejarlo porque puta, vas a ver, darte cuenta que no había sido eso que dices, no, que es una jodita las drogas, de la puta, son mierda, son la mierda más mierda, yo odio, no puedo dejarlas, no vas a poder dejarla, cuando te agarre la dependencia, ahí sí vas a decir, porque en ese caso a mi familia, porque cuando sientas esos dolores, sabes que vas a ser capaz de te vender tu culo, una puta punta de cocaína, así, no vas a poder salir, ¿y tu familia ya no te ayudan? ¿qué pasa ya? Mi familia ya no quiere ayudarme, ya no me creen, están siete centros de rehabilitación, tanto cristianos, psiquiátricos, ninguno me ha ayudado, y ahora que sí tengo la voluntad, lo que más ayuda es una descontaminación y lo principal, lo único que sirve, la voluntad. Ahorita yo tengo voluntad, quiero, pero necesito la descontaminación, porque hay demasiada droga, demasiado en mi sangre, y ya mi cuerpo ya lo necesita, me pide, entonces me duele. ¿Tu familia ya no te cree? No, mi familia no me cree, ahora una descontaminación ayuda, el problema es que yo pido descontaminación a mi familia, me dicen, ¿para qué? ¿cuántas descontaminaciones nos hemos hecho? Andrés, ¿sales a qué? ¿a volver a lo mismo y estar peor? Yo ya no puedo salir de esto, ya no encuentro cura, quiero matarme, pero ni cojones tengo para suicidarme, entonces ya no sé qué hacer. ¿Y cuál es la solución? ¿no lo sabes? Yo siento que no tengo cura, siento que ya, 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 ya mi vida no sirve, tengo 25 años, y siento que qué futuro voy a tener, yo nunca voy a ser nadie, yo prefiero morir ya, ya quiero morir, ya no quiero seguir aquí, porque lo que yo vivo no es vida. Y ahorita no tienes para droga, ¿y cómo estás sustentando tu bici ahorita? ¿Con coca en la boca? Yo, con coca para calmar el inhale, alcohol para calmar mis píldoras. ¿Qué alcohol tomas? Tomo alcohol oriental, alcohol potable. Lo que venden en las farmacias a un peso. A dos pesos. A dos pesos. Ajá, alcohol, lo más dañito. Y eso ya, sin eso ya no puedes estar. No aguanto, no aguanto, me duele mucho, empiezo a sufrir demasiado, me descontrola mi mente, hoy día, de años, sí. Quise probar a ver si podía estar sin droga, llegó la noche, así me puse, no podía controlar mi cuerpo, casi me iba a ir al hospital, así que no, agarré, logré conseguir un traguito, bolo. ¿Estás enfermo? ¿Te consideras que estás enfermo? Sí, los mismos doctores, los psiquiatras me han dicho, esta enfermedad se llama dependencia química, se llama drogodependencia. Dependencia que es que tu cuerpo depende para ser normal con eso. Ya lo sirvo para nada, yo no puedo ni trabajar, ¿por qué? ¿Cómo puedo trabajar si no puedo, si no estoy drogado, estoy en, con mi desequilibrio mental, mis dolores? Es imposible. Yo digo así, a cada persona que está comenzando en eso, todavía tiene la oportunidad de salir, no sea pelotudo, sálgase eso, no es joder, mierda, nos va a llegar al infierno. No me lleva más bajo de aquí. Hay veces que tengo tanta ansiedad. A mí como me calman, ¿sabes qué? Hago esto, empiezo a mutilarme en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque eso libera endorfina, que es un químico que se agrega al cerebro, que calma el dolor, ¿ya? Y eso calma un poco la ansiedad. Imagínese, no tengo que agarrar un vidrio, empiezo a destazarme, así, para que salga así, la endorfina y pueda dormir, para levantarme el día siguiente con dolor y ver así de putas conseguir más plata, más droga no como hace días, meses, ya ni necesito la comida me da mi plata para mi comida en resumen Andrés estás enfermo y tal vez estoy enfermo ya no tengo cura, tengo 25 años no quiero ni seguir viviendo lo único que desearías un mensaje para los que están cayendo en esto que no prueben nada si me dieron un deseo un genio viniera yo no pediría plata, yo no pediría mujeres, ¿sabes qué pedía? nunca haber tocado la droga en mi vida empezaste haber tenido una vida bella y normal haber tenido una vida normal, sin dolor porque a un comienzo, sí, a un comienzo todos, no, yo no controlo jodita, mentira es el engaño de satán, porque cuando pum, te la metes al tridente por el culo ahí vas a decir mierda ¿por qué hice esto? ya va a ser muy tarde ya no vas a poder, tu familia te va a rechazar cuando te das cuenta es cuando ya estás a la mierda cuando ya no hay salida y ahí eso no vas a sufrir, o sea bueno Andrés si alguien puede dejar esto, ¿sabes qué? déjelo ahorita tenga quiere tener un viso, hace visos al cocho algo decente no las drogas al único que te van a llevar es a la mierda a destruirte a destruirte a que te querida que todos te odienes ¿con qué empezaste? perdón con marihuana empecé con la puta maldita marihuana que no es sanita e inocente medicinal que dicen la puta puerta al infierno es lo que te genera el hábito de ser adicto muy bien Andrés es la peor yo les digo así por favor sé que quizás yo a mí tantas veces me dijeron no, me dijeron en mi momento deja esto deja esto no, yo no puedo controlar como todos creen ¿no ve? si creen eso se están engañando porque es así sistemático como es como una película o sea la vas a ver y veces que la veas va a ser lo mismo ¿no ve? con cualquier persona se va a repetir la misma película va a ser así paso por paso yo veía así cuando yo ya estaba más hundido veía gente que comenzaba y siguiendo mis mismos pasos todo se termina así es sistemático vas a terminar al culo